...por él, Mario Martínez, uno de ellos, se viene el Mancha y participemos de esta fiesta. Participe, Wilmar, participe, Mario, que se viene Peñarol, el Peñarol de los milagros. Se viene Peñarol rumbo a la cancha en el Centenario, después de 24 años, bambino, para jugar una semifinal de Copa Libertadores. El récord de asistencia en el Centenario, el año 60, Intercontinental, frente a los 31 espectadores. Imagina los Stones, a los Beatles en otra década, ver este espectáculo maravilloso, donde se lanzan esas pequeñas ventanas que dan multicolor y ese humo que va dándole lugar a ese tipo de elemento para hacer ruido y para mostrarse en el aire, consumiéndose casi el oxígeno. Se viene Peñarol, primero unos pequeños niños con la bandera del Fair Play, y así aparecen por el club del equipo Locatayo, como dice Montevideo, los suplentes que vienen, los árbitros que se vienen para la cancha. Aparece Amarilla, Llegros, Aquino y Quintana, el cuarto hombre, y en el lado de los árbitros también, como veréis que son los niños, faltan los árbitros. En el Estadio Centenario, donde alguna vez cantó Plácido Domingo, en la década de 90, me acuerdo bien, la teoría olímpica, estaba la mayoría de la gente para ver al cantante lírico español. Hoy tiene esta fiesta popular de Peñarol y Vélez en el Estadio Centenario, esperando el gran partido del sábado en Wembley, entre el Barcelona y el Manchester. Se verá por HD, Palacio de América, un partido imperdible, en la final de Europa. Aquí se está esperando a Peñarol, y la gente gasta cuenta, el hincha, mancha, el hincha, un negro, el carbonero, gasta cuenta. Sabe que es menos que Vélez, que la intimidad. Allí está Peñarol en la manga. Pero sabe que tiene coraje, que tiene entrega, que es un equipo que entrega todo. Aquí viene Peñarol, que no ninó, y no se verá nada, no se verá aún Pedro, cuando aparezca el equipo veneo. Así está con el gorro, ya digo, el técnico Pacheco, el capitán que suplente hoy se la banca como un peñón. Se vendrá Peñarol para vivir en esta época, desde hace 10 años, el momento más histórico de su carrera. Aquí está Peñarol. Aparece Darío, aquí se viene el mancha, aquí está Peñarol, que no ninó, y no se ve nada. Sí, es Peñarol, con bruma, en el centenario. Una fiesta que le tributan sus seguidores, sus hinchas, sus simpatizantes, para ver a Peñarol. Es una nube, como si va arriba de un avión, y tiene que ir arriba de las nubes. Está nublado abajo, sí, está nublado. Lo que usted recién veía en su casa, nosotros no lo vemos, porque es una de las tantas cámaras que tiene el móvil de Jocsports. Arriba nuestro. Nosotros estamos en la cabina, en uno de los puntos más altos del estadio, en medio de una nube, literalmente Bambino. Esto se va a depurar unos cuantos minutos. Qué bárbaro el público del mancha. Qué gigante es Peñarol. Y aquí abajo no se ve absolutamente nada, Juanjo Bambino. No se ve nada, y además cambió el color absolutamente. Es un espectáculo multifacético, un espectáculo maravilloso, que solo puede dar el gusto. Yo digo los Sustón, porque es un histórico de grupo que a mí me gusta, y un espectáculo del mundo. Pero no se puede suponer que vaya a la línea, una y otra, una y otra, una y otra Sustón. Pero creo que es el que al final sale el tono, la leche, cuando la gente va a tener la relación. Esto es un espectáculo para vivir con HB en su casa, para no perder detalles, para disfrutarlo. Sí, realmente. Hasta los mismos economistas en cuanto, que se juegan todos, el gloria, la plata, el ejercicio, tienen que disfrutar esto. Y después con los que ya están píos, los atrasados y a ganar. Sí, sí. Por algo, por algo la Copa Santander Libertadores tiene la mística que tiene, ¿no? Por algo los jugadores, como por ejemplo los que ya están de vuelta del viejo continente, Tony Pacheco, Darío Rodríguez, pienso rápidamente en ellos, que han jugado Champions, que han jugado grandes certámenes en Europa, quieren venir a jugar esto, quieren vivir esta fiesta que es el único intentado para jugar. Pero además, Bambino, Juanjo, los que recién arrancan, porque lo acabo de ver, Alvin, Mier, Martinucho, los suplentes se sacaron la ropa para sacarse una foto vestido con la camiseta de Peñarol y con este marco del tono. Y además, imaginate, Bambino, Juanjo, lo que es, por ejemplo, para Ricky Álvarez, que había llegado a Uruguay pensando que iba a ser suplente y una de las figuras originalmente titular por la ausencia de Max. Ahí en la Avenida Italia, al fondo, que tiene menos tránsito, detrás se verá en un momento el hospital de Cruz.